Gracias por todo y la pasé increíble, bacho. Saca que acá estás de tu casa. Bueno, escuchame, estoy en la puerta de casa. ¡Me muero! ¡Mentí! ¡Pueño, mi amor! Bienvenidos, familia, a un nuevo video. Como leyeron en el título, esto no es clickbait ni nada. Después de medio año viviendo juntos... Me toca volver a Argentina. Bueno, amigo, yo soy muy sensible, muy sentimental con estas cosas. Nunca me fui tanto tiempo de mi casa. Es la primera vez que me separo tanto tiempo de mi familia y todo. Esto comienza en verano. Yo venía de un muy mal momento personal. Y la verdad, Fede fue de mis amigos que más presente estuvo en ese momento. Y ahí estuvimos hablando para venir acá a México. Pero yo en principio, ¿de cuánto iba a venir, amigo? Yo iba a venir... Dos meses. Dos meses, tipo, a probar. Y ver qué onda. Tal vez me volvía antes porque yo soy muy de estar con mi familia, muy de estar en casa y todo. Y se terminó alargando todo. O sea, si no fue la mejor experiencia de mi vida, fue de las mejores. La verdad, formamos un equipo increíble. No solo en los videos, sino también la convivencia. Creo que no nos peleamos ni una vez, amigo. Literal. Eso es muy difícil, amigo. O sea, la convivencia, les juro que es muy difícil. También sé que este está acostumbrado a vivir solo. ¿Cómo me portes, amigo, en estos meses? Y de verdad es bien. Bueno, Ian fue fuera de Roma. Fue un gran compañero. Sí, o sea, yo pensé que no me iba a acomodar viviendo con alguien porque a mí me encanta vivir solo. Pero la verdad no fue así. Fue un gran compañero, es una persona limpia. Se pasa tirando pedos nada más. Y con personas así da gusto vivir, ¿no, amigo? Sí, pero bueno, amigos. Ya, bueno, estoy un poco triste. Toca volver a casa. El lado positivo de esto, me voy a reencontrar con mi familia después de casi medio año. Pero bueno, la verdad que sí estoy triste porque ya me había acostumbrado a estar viviendo acá con Fede, juntos. Nos toca otra vez vivir a cada uno por su lado, grabar cada uno por su lado. Así que, bueno, nada, amigo. Estamos acá en el aeropuerto. Estamos a punto de estar al aeropuerto. Amigo, en serio, te quiero. Gracias por todo. Y la pasé increíble, macho. Obviamente, tú sabes que te voy a extrañar mucho. Yo también, en serio. Y espero que puedas volver a México porque acá la gente te quiere y... Y nada, sé que acá estás de tu casa. Bueno, basta, basta porque me voy a alargar a llorar. Chata. No puede ser que estemos haciendo esto. Mira lo que es eso. Chiquito, ¿qué haces acá? Y me encalla. Encima, nos separamos los tres. Buen viaje, buen viaje. Los voy a extrañar. Ah, los quiero también. Los voy a extrañar. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tienes miedo, tipo? Él me dijo que... Que me caiga. Son chiquitos, ¿eh? No, pero en serio, estoy feliz. Acá estamos juntos. Los quiero, chicos. Se van a... Se van a... Se van a... Hay alguien que le agarra un poquito de miedo porque las tumbas se ponen moviendo, ¿sabes? Y no te piden que lo agarre. Ah, es sucio. Yo hago estas cosas por vos, ¿no? ¿Vos estás loco? Papi, ¿puedo llevar al adito? Sí, hijo. Bueno, amigo, ¿tú me acompañás al aeropuerto? Me quedo, me quedo. Vamos. Dale, caminá, tonto. Hay alguien que tiene más miedo que yo, me parece. ¿Tienes miedo? Todos los que están acá se van a ir corriendo. Nos vamos a quedar nosotros. Sí, es el primero. Es el primero. ¿Cuándo te dejé sola, Gil? Siempre me acompañaba ese aeropuerto. A las 3 de la mañana. Ya ves el fe. Ya ves el fe. Y ahora sí, familia. Estamos en Argentina. Estamos acá con papá. Que me vino a buscar. Papá es el único que sabe. Porque sos el privilegiado padre, el único que sabe. Pero sos el que me vino a buscar, así que. Y bueno, bueno, tengo esta sorpresa que si le vas a dar a todas las personas que vos querés acá. Ah, sos el güerito. Bueno, amigos, estamos ahí con la maleta. Y estamos en la puerta de mi casa. Son las 8 de la mañana. Acabamos de llegar. Yo tengo las llaves de casa. Ellos no saben nada. Si es que mi papá no le contaste nada a nadie, ¿no? Yo no le conté nada a nadie. Mantuve todo en secreto. Así que, bueno, va a ser una linda sorpresa. Bueno, amigos, ojalá salga la sorpresa. Vamos a ver qué sale. Y bueno, vamos a bajar. Chau, papu. Chau, papu. Bueno, amigos, ya estoy en la puerta de casa. Voy a grabar pantalla sin que se vea nada. Y voy a llamar a mamá. ¿Qué andas haciendo, mamu? Están temprano. ¿Qué? Recién me levanto. Y tratamos de ver un poco la cara. Porque tengo las uniones ahora. Es que estoy envejada. ¿Qué cara de dormida que tenés? Bueno, pero... Perdón, vos también, igual. No, yo ando... Me tenía que levantar temprano a hacer trámites. ¿Dónde estás? En la calle. Se escuchan ríos los autos, todo, ¿no? Sí, mi amor. ¿Qué tenés que hacer hoy? Estás en casa, ¿no? Sí, obvio. Estoy en el baño, mirá. ¿Tei? ¿Estás durmiendo? Sí, te he ido dormido y yo tomo vacancia. Así que por suerte, te he encontrado. ¿Estás dormido? Y mal nada, de repente, en plano. Pero yo hace un rato me tengo que ir. Por eso me vine para... Perdón, que me voy a... Pero por eso me vine para arreglar un poco. Porque ya en un rato yo he ido. Bueno, escuchame. Tiene la puerta de casa. ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Te imaginas? Mirá, mirá el celular. Mentira. Mentira. A ver, abrí la puerta. A ver, abrí la puerta. ¡Me muero! Mentira. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Casete! 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 ¡Pero Dios! ¡Sacame la cámara! ¡Casete! ¡Casete! ¡Que te voy a estar dormido! ¡Le quiero sorprender a ti! ¿Cómo no me vas a decir? ¿Qué? ¡Sacame la cámara! ¡Me parezco! ¡Me suena el pelo! Sabía, sabía a papá nada más. A papá le dije que me venga a buscar para sorprenderlos a ustedes. ¡Mira lo que parezco! ¡No, no, no! ¡Me dormí! ¡Después de seis meses sin verlo! ¡Después de seis meses no muero! ¡Shh! ¡Que se va a despertar! Igual el otro no se despierta. ¡No, de estar recorto seis! Amigos, miren. ¡Miren la hora! ¡8 y 23! ¡Sí, se va a despertar a las 5 de la mañana! ¡Anda será que no se despierta! ¡Vamos a despertar a Tey! ¡Vamos a ver! Bueno, amigos, voy a entrar a despertar. ¿Estás maquillando justo? ¡Sí, me estás arreglando un poco el pelo! Este no sospecha a nadie nada, ¿no? ¡No, a mí por casualidad! ¿No les dijo nada, papá? ¡No, a mí no me dijo nada! ¡Teo supongo que menos! ¡Toma, firma! ¡Igual no se despierta! ¡Para, para, para! ¡Para, yo estoy afilando! ¡Dale vuelta! ¡Estás dormida! ¡Estás re dormida, miráte! ¡Si pasa un camión y no sé qué! ¡Te dije que estás re dormida! ¡Bedito! ¡Bedito! ¿Cuál es mi amor? ¡Siafi! ¡Me bebe la leche! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! Son las 8 y 20. ¿Dónde has sacado? No sé qué hacer acá, yo no sabía. ¿Y no tenías vacaciones de invierno? ¿Te vino a visitar? ¡No, mirá lo que estuvo de un papel! No te dijo nada, papá, ¿no? No, no. ¿Nada? ¿Seguro? Porque a mí no me dijo nada. ¿Estás seguro, no? ¿Pero por qué tan lindando? Y porque aterrizó la bien hasta ahora, boludo. ¿Qué crees que haga? ¡Joder, mamá! ¡Yo no lo puedo creer todavía! ¡Estoy como idiota! ¡Estoy re idiota! ¡Estoy como... Amigos, volvimos a casita. ¡La casita! ¡Ah, mi habitación! ¡Miren! ¡Mi habitación! ¡Miren mi suite! ¡Mi suite presidencial! En el barrio. Ahí está el osito. ¡Para, te la usó Teo! Te la usó Teo un montón de veces porque se pone la Play en la tele grande. ¡Che, mamá! Ahí falta la placa de los 10 millones, la del diamante. ¡Ah, no! Es que no estoy mal en la casa de Fede. Ya me había acostumbrado a tener la de los 10 millones, amigo, perdón. ¡No lo puedo creer que está muy mal! Amigos, pará. Suscríbanse y denle like para que tenga la de los 10 millones también. Sí, bueno. Porque Fede es un egoísta. La tiene él solo. Bueno, es mucho laburo igual. ¡Ah! ¿Por qué dormís con la ropa puesta? Porque hace frío. En la pieza de él hace mucho frío. ¡Ay, qué chiquita! ¡Qué chiquita! Bueno, familia. Nos vamos a ir en un ratito a comer un asadito argentino para que vean. Y nada, estamos de nuevo en casita. Bueno, en el verdadero asado argentino no puede faltar el ritual de la tablita comunitaria con un buen choripancito. ¡Ay, patia! ¡Ah, ya empezó a servir! Sí, para el bebéito. ¡Ah! A ver, bebé. Probá. ¿Cómo está eso? ¡Ah! A ver. Bueno, hoy era para el rey que volvió al barrio y hoy el sol salió para él. A ver, ¿cómo está esto? ¡Mmm! Un uno. Bueno, familia. Y ahora sí. Toca despedir este video tan especial, tan emotivo. De vuelta, le quiero agradecer a Fede por estos seis meses increíbles que viví con ellos, con los vecinos. Para mí son familia ya. Los quiero muchísimo a todos. Espero volver a verlos pronto. Sé que voy a volver a México o ellos van a venir acá, pero no sé cuándo. Pero bueno. Ahora toca de nuevo estar acá con la familia, con mamá, con Teddy. Así que se vienen muchos videos con mamá y con Teo. Los tienen que seguir en Instagram. Uno más. Sí. ¿Le gustó? Bueno, amigos, se vienen muchos videos con la familia, así que sigan pendientes al canal, estén suscritos, denle like y síganos en Instagram para ver las noticias. Y nos vemos en el próximo video, familia. Los amamos. Chau. Chau.